Bienvenido Pica, es viernes, así que sentate, ponete cómodo porque tenemos un compendio de información en 8 minutos, solo para vos. Así que vamos a ver los titulares y ponete cómodo. Ya te lo dije, ponete cómodo. Hoy en nuestro noticiero Pica, esta vez vamos a ir a conocer a unos perros magníficos, a unos perros policías. Además, vamos a ir también a jugar con el spinner. ¿Sabes lo que es un spinner? Todo esto y mucho más en el programa que siempre, siempre está para informarte. ¡Pica! Vamos a hablar del domador de perros, sí, porque nuestro amigo nos va a dar unas pequeñas, no clases, pero nos va a comentar qué cuidados y qué tenemos que saber acerca de estas mascotas y estos perritas que queremos tanto. Ya sean nuestras mascotas en casa o los queramos tener a futuro. Así que, acompáñate a Pica, porque vamos a ver cómo estos perros necesitan mucho cuidado. Así que vamos a ver la nota. Hola Pica, yo soy Brian y él es mi hermano Bayron. Y nosotros somos adiestradores de canes. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día... Y esta es la unidad de mi papá donde trabaja. Es policía boliviana. Y adiestra pedros y canes. Cada domingo venimos. Estos son los pedros, son los caneles de los pedros. Aquí, mostrándolo, este se llama Yaco. Lo trajimos aquí porque teníamos que adiestrarlo y era muy indisciplinado. También tenemos a Mike. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Vlad. Muerto. Descibierta. Huerta. Huerta. Soledad. Yo soy tu amigo fiel. Si te he hecho caso, tienes que premiarle con algo, una caricia o algo. Comida, caricia, hazle jugar. Porque yo soy el músico. Pero no, si tú me ihas. Slap a mí, os siente como que la felicidad no eres maízal… Porque yo soy feliz. Slap a mí, os siente como que la felicidad no eres la noche. Porque yo soy feliz. Levando, ¿por qué rapidez no eres málaga. A снова mi, dale la... Aus. 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 Ay, yeah. Aus. Los pedos pueden buscar dinamita, TNT, cosas que pueden explotar en un edificio. Pueden vaciarlo, pueden hablarlo. Otros pedos son de búsqueda, personas que se han extravado en el monte, en cualquier lado y no se pueden encontrar. Lo lindo de trabajar con los cachorros es que te entiendas y les entiendan. Lo lindo es que crean un lenguaje, que ustedes se entiendan con el cachorro siempre. Yo creo que son como mi papá porque los pedos te hacen hacer sentir bien. Son chocos para nosotros y es lo lindo de esos pedos, que pueden hacer lo que tú digas. Es hermoso eso, mirar hasta el pedo sabe jugar mejor que el niño. Y también los pedos te protegen la voz. Alejarte de los amigos puede ser tan dañino como fumar 5 cigarrillos al día. Varios estudios psicológicos han descubierto que las amistades cercanas evitan enfermedades crónicas en los adultos y la depresión en los adolescentes. Y que incluso estas relaciones llegan a ser más importantes que las familiares. Dos profes están enseñando quechua en Argentina. Una profe llamada Nora da clases en la escuela de Argentina y ella también lo aprende de sus mismos estudiantes, que son hijos de bolivianos. Además, toma un taller de idioma y cultura quechua de un músico potosino llamado Lázaro. Su idea es mantener vivas nuestras culturas ancestrales. ¡Pica te ubica! Si el doctor te dice que tienes el síndrome del trasero muerto, seguro te matas de risa, ¿no? Pero la verdad es que hay un mal muy serio que viene con dolores en los tobillos, las rodillas, la cadera y en la espalda. Donde además aparece una curva nada sexy. Todo por culpa de estar en una silla mucho rato o por no ejercitar esa parte del cuerpo como se debería. Así que no te queda otra que hacer muchas flexiones si queremos mantener vivos a nuestros queridos traseros. ¡Pica te ubica! Chicos, este es un momento en el que tu presentación dice express rayita spinner. Y vos quedas perdida en el limbo, ¿no? Entonces vamos a conocer qué tiene Pica. Sorprendámonos todos, Pica, sorprendenos. Y vamos a conocer este pequeño express respecto al spinner, que son los juguetitos que tanto están de moda en internet, que giran y giran y giran. Pues vamos a ver y conozcamos lo que Pica tiene preparado para nosotros. ¡Sorprendenos! ¡Pica! Hola Pica, hoy les vengo a traer el nuevo juguete llamado Fidget Spinner. Ha sido creado hace más de dos décadas por la ingeniera química llamada Katherine Hayting. Es el material, es de plástico, tiene un rodamiento en el centro y tiene las partes de aquí que son metálicas para que su giro sea más veloz. La verdad yo cuando lo he empezado a utilizar la primera vez, el spinner, estaba ansioso por decir, o sea, ¿qué sensación provoca? Cuando lo empiezas a girar realmente te relaja. A mí es eso y después ya no paras. La palabra spinner viene de la palabra spin, que significa girar en término de inglés. Fue creado para los niños, pero lo que pasa es que este juguete ha causado tal revolución que ahora tenemos diferentes diseños metálicos, los cuales a los más grandes nos va llamando la atención, nos entretiene darle la vuelta, de verdad que ayuda a mantenerse un rato tranquilo en ese momento de respiro. El spinner para los grandes, para los más chicos están los que son plásticos de goma de diferentes diseños. Primero sería el que tiene solo un rodamiento en la parte central, el que tiene un rodamiento en la parte central y en los laterales, como se puede ver. También ya los de colección para los más exigentes, por ejemplo el de Iron Man y el de Capitán América, el de Spider-Man. Hay de Bluetooth, por ejemplo. Estos tienen altavoz incluido. Se acabó el programa, así que salgamos de fiesta, chicos. Mentira. Gracias por acompañarnos en este programa de viernes. Aprovecha las últimas horas que te quedan de este día para, no sé, hacer todo lo que tengas pendiente, porque el fin de semana es para descansar. Así que nada, gracias por acompañarnos. Estamos en Facebook, Instagram, en Twitter. También estamos en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y si no te perdés ningún programa. Gracias, soy Dorita y esto fue Programas Inteligentes con Adolescentes. ¡Chao!